Vamos a ir iniciando con el tema de matemáticas, vamos a arrancar con matemáticas, el tema es fracciones equivalentes, fracciones equivalentes son las fracciones que tienen el mismo valor, por ejemplo 3 cuartos es igual a 6 octavos, ¿por qué? Porque si usted multiplica 3 por 8 es igual a 24 y si usted multiplica 4 por 6 es igual a 24, entonces yo tengo acá, el tema es fracciones equivalentes, ¿me está escuchando Rexy? Sí, ¿verdad? Bueno, copia el concepto acá donde dice fracciones equivalentes y, ¿escucha? Bueno, entonces va a copiar aquí, fíjese, ¿cómo dice? Fracciones equivalentes, fracciones propias en la recta numérica. Sí, o sea, estamos viéndolo, esta parte de cómo son las fracciones, ¿verdad? Referente al día de ayer que miramos el tema de que era comparación de fracciones, entonces estamos viendo la equivalencia de las fracciones. Son las fracciones que tienen el mismo valor en este caso. Y de ahí pasamos con las fracciones propias en la recta numérica. Salud. Gracias. Entonces vamos a finalizar con esto donde dice fracciones equivalentes son las fracciones que tienen el mismo valor, por ejemplo 3 cuartos con 6 octavos, ¿por qué? Porque si usted multiplica 3 por 8 es 24, 4 por 6 es 24, o sea que tienen el mismo valor. Bien, va a copiar el concepto y va a copiar las fracciones tal y como están acá representadas, ve con los cuadritos y los números. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. es equivalente con dos cuartos. O sea. que este un medio es equivalente con estos dos cuartos. y aquí un cuarto y el de abajo lo multiplica también por dos. Y dice que un cuarto va a ser equivalente a una por dos es dos cuatro por dos. es ocho O sea que un cuarto es igual a dos octavos o dos octavos es igual a un cuarto son equivalentes. bien, entonces copio esto que está acá y escribo la información y lo que está aquí en rojo y luego vamos a pasar con el tema que son las fracciones propias en la recta numérica gracias Gracias. 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 Muy bien. Rixi terminó. Si anda el micrófono. Bien. Tenemos acá el tema de fracciones propias en la recta número 3. Entonces decimos, ¿cómo representamos fracciones en la recta numérica? Bueno, antes de representar una fracción en la recta numérica, tiene que identificar si la fracción es propia, si es impropia o si es aparente. Aparente es cuando son iguales. ¿Por qué? Si la fracción es propia, toda la fracción propia se ubica entre el 0 y el 1, ¿verdad?, de la recta numérica. ¿Sí? Solo habrá que dividir ese segmento de recta en las partes que indica el denominador de la fracción. Mientras el numerador nos señala cuántas partes hay que tomar. Por ejemplo, si ubicamos dos tercios, dividimos en tres partes iguales la unidad y lo tomamos, tomamos los dos primeros, ¿verdad? Entonces, vea, como dice que la fracción propia se va a ubicar entre el 0 y el 1, aquí está el 0 y el 1, yo dibujé 2, 3 y 4, pero solo la voy a ubicar aquí, del 0 al 1. Bueno, présteme atención ahorita. Después copia. ¿Cuál es la fracción que voy a ubicar? Dos tercios. Entonces, es una fracción propia. Esta es la que yo estoy ubicando, 2 tercios. Es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. Entonces, dice que el denominador me indica en cuántas partes yo voy a dividir la unidad del 0 al 1. Entonces, este de aquí no se cuenta. La rayita que está sobre el 0 no se cuenta. La que está sobre el 1, sí. Entonces, usted viene y divide de aquí a acá en tres partes. Entonces, usted dice 1, 2, 3. Tres partes está dividido. ¿Y cuántas partes voy a tomar de ahí? ¿Una? ¿Cuántas? Dos. Dos. Aquí ve. Y aquí se me ubica 2 tercios. Aquí ubico 2 tercios. Aquí como lo tiene aquí arriba. Entonces, ahora sí. Copio el concepto y luego hace esta recta. Con regla. Y la divide así como está ahí. Tres partes todos. Bueno, vamos a poder poner ahí en el espíritu. Pero entonces, el isolated miр이잇, lo metes por el periodo, entonces, vamos. Estar está bien acá. Así que vamos a governed, arreglar el tema entero y le ال聚ó oferme. Gracias. 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 Muy bien, Rick, sí. Yo ya lo he terminado. Yo ya lo he terminado. ¿Ya terminó? No. Ok. La siguiente parte lo que van a realizar es que van a ser más rectas entonces necesito que tenga la regla ahí y que tengamos claro que hay que hacer bien eso para que la entendamos voy a traer la regla ahorita y como es que hizo la otra recta entonces no se puede así terminé profe terminamos profe terminé perdón 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 Gracias. Muy bien, avanzamos entonces. Tenemos acá otros ejemplos de rectas numéricas. Donde nosotros nos vamos a ubicar las fracciones, ¿verdad? Son fracciones propias las que estamos ubicando. En este caso va a ubicar dos tercios. Este es uno, dos, tres, ¿verdad? Entonces yo tomo dos tercios. De ahí ubico cuatro sextos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La unidad yo la dividí en seis. En este caso la unidad la dividí en tres. En este otro de acá la unidad yo la divido en nueve. Y digo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí está seis de nueve, siete, ocho, nueve. Si yo sigo, aquí es noveno. Si fueran nueve novenos, aquí está. Pero son seis novenos los que yo debo ubicar. Bueno, hago las tres rectas como están acá con mi regla. Y donde esté este cuatro sextos, donde está la flechita, usted va a poner un puntito así, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Sobre esa rayita para saber que ahí se ubica esa fracción. Vamos. 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 Gracias. 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 Pronto le entienden. Sí. Sí, prof. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien, Rixi. Ya veo que ya terminó. ¿Usted, Ángel? Todavía no, profesor. Muy bien. Cuando finalice, avise. Bien, mire. Muy bien, Rixi. Muy bien. 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 Terminé, profe. Representa en la recta numérica las siguientes fracciones, profe. Gracias. ¿Qué es lo que va a hacer ahora usted? Va a hacer una recta, por ejemplo, hace la recta con su regla aquí, pone cero y aquí pone uno, ¿verdad? Y la divide en dos. Como es un medio, entonces usted pone aquí, ¿ve? Uno, este vale como uno y este vale como dos. Y aquí se va a ubicar un medio. Mire, acá, en esta rayita. Ahora, hace otra recta, yo la estoy haciendo así porque, más el tío, voy a perder mucho tiempo en compartirle la pantalla con la pizarra y todo. Entonces, para que usted tenga una idea. Dos cuartos, aquí está el cero, aquí está el uno y esto lo divide en cuatro. Entonces, usted dice, uno, dos, tres y cuatro, aquí donde está el uno. Y de ahí toma dos. Uno, dos. Entonces, dos cuartos está aquí, ¿ve? ¿Miran? ¿Miran o no miran? Sí, profe. De ahí, del cero al uno, esa pues la van a dividir en ocho partes en la última. Vamos. Los círculos también nos vamos a hacer, los círculos. Sí. Sí, hay que hacerlos. Vamos, pon eso. Bueno, mejor vamos a hacer algo. Solo copie el ejercicio que dice acá, donde dice, represente las fracciones propias y copie estas acá, ¿ve? Cópielas así como están y de ahí usted, en su casa, las representen a recta. ¿Pero no hacemos los círculos? Sí, hay que representar los círculos. Bueno, eso también lo puede hacer. Entonces, lo que usted puede hacer es solo copiar esto que está aquí, ¿ve? Por cuestión de tiempo. Esto que está aquí abajo. Lo que está aquí abajo, lo copia, luego lo representa así con círculos y luego en la recta. Gracias. 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 Vamos a avanzar ya con el último tema, mis amigos y amigas. Tenemos tema, adición y sustracción de fracciones homogéneas, o sea, que son fracciones. Adición de dos o más fracciones que son fracciones homogéneas son aquellas que si tiene el mismo denominador, si el número de abajo de las fracciones es igual, por ejemplo, 7, tengo 11 séptimos más 2 séptimos más 5 séptimos, tienen el mismo denominador. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Usted solo va a copiar el mismo denominador y va a operar los numeradores. 11 más 2 son 13 y 13 más 5 son 18. Y ya estuvo, ya la hice. Aquí, un cuarto más tres cuartos, copiamos el 4 porque es el mismo denominador y solo sumo el 1 con el 3 que son 4, ¿vale? Y ya estuvo. Esas son las fracciones. La suma de fracciones cuando son homogéneas, o sea, de que ya sea el numerador que sea igual o el denominador. En este caso, el denominador es igual. Entonces, yo lo copio y lo único que sumo son los numeradores. Bien, voy a copiar esto, por favor, y luego vamos a copiar esto otro de acá. Vamos. Sí, Rixi, para que le entienda. Bien, escuchen. Van a copiar aquí donde dice el tema, adición y sustracción de fracciones homogéneas. ¿Ya copiaron aquí? Adición y sustracción de fracciones homogéneas. Yo ahorita lo estoy copiando. Bien, copia el tema ahorita. Y luego van a copiar, no van a copiar esto de acá porque la verdad que donde me explica claramente es acá. Para la suma de fracciones homogéneas, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. 1 más 2, aquí está, 1 más 2 igual a 3, y el 6 solo se copia. Tema es adición y sustracción de fracciones homogéneas. Adición y sustracción de fracciones homogéneas. Adición y sustracción de fracciones homogéneas. Y luego copiamos esto. Para la suma de fracciones homogéneas, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. Y copiamos los ejemplos. Vamos. Gracias. 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 Bueno, para la resta, o sea, para la resta de fracciones homogéneas, se restan los numeradores y se deja tal cual es el denominador. En este caso, los denominadores son los mismos, son cinco. Solo yo le resto a seis, le resto dos y me queda cuatro. Entonces tengo cuatro quintos. Gracias. ¿Es que hay mucho reflejo aquí? Sí, sí, veo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.